Bueno mis amigos de YouTube, quiero mostrarles, aquí tenemos las maderas y aquí tenemos el maestro midiendo, voy a ir a ayudarle porque el metro no lo deja solo, entonces sí, aquí va a quedar el techito que vamos a hacer. Hola hola mis queridos amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Consofi y hoy me encuentro aquí en mi casita desde cero, entonces allá se puede ver al maestro, al maestro Chinche que está haciendo el kiosquito, un kiosco bien bonito que estamos haciendo para hacer actividades, para colocar ahí esto, tamacas y organizar bien elegante. Hola mis amigos, aquí quiero mostrarles, hay un muchacho hoy trabajando que está haciendo lo de limpiar las tejas para pintarlas, vamos a pintar por un lado de blanco y por el otro lado de azul, entonces se están limpiando las tejas para ver si se coloca el techo. Bueno mis amigos, hoy me encuentro aquí en mi casita desde cero y miren, estamos pintando aquí las tejas, estas están de blanco y estas otras también, ya esta es la parte de arriba, se está pintando de azul, se está pintando de azul, sí, ahí vamos trabajando con mis amigos. Ahora sí, parece que por fin voy a ver el techo en mi ranchito que estoy haciendo allá. Ya llegó el señor Carlos a hacerme ese trabajo, entonces sí, parece que hoy sí, por fin tengo techo aquí para guardar mi moto y otras cositas ahí. Ay, qué bueno, estoy muy contenta por eso, ya está trabajando el señor, ya se le va viendo cara al techito, lleva dos láminas, todas las que están allá, más el caballete y este otro acá, esta otra tendida es la del lado de acá, allá está la del lado de allá y esta es la del lado de acá, un techo a dos aguas. Están arreglando la escalera porque se había dañado del trabajo anterior, quedó dañada esa escalera y estaba ahí. Bueno, aquí como ya se puede observar, ya se pegó una parte del techo, ahora falta pegar la otra parte. Hola, hola mis amigos, hoy es sábado 22 de enero del 2022, me encuentro aquí en mi casa de C. empower la otra película, ahí está, encima, yo estoy terminando el techo, porque está fuera de arriba, aparte del caballete. Bueno, qué bien este la dañada. Muchas gracias. Se sirven los doblados, ya se está haciendo desde allá de arriba. Buena parte del carremiento. Con la patra fiert sensual que tal no 250 muerto. Sí, está mi parte genial de arriba. Gracias.